Muy bien, vamos para la cuarta entrega. En esta cuarta entrega miraremos algunas características o quizás la característica más importante que tiene Excel que se denomina el autollenado. Para ello entonces vamos a crear una hoja nueva. Entonces recuerden el icono para insertar hoja de cálculo. Entonces hago un clic y me aparece una hoja nueva. Esta hoja nueva en este caso, en el caso mío, aparece como hoja 8 le voy a dar clic derecho, cambiar nombre y voy a colocarle, en este caso, pues autollenado. Porque es la característica que vamos a ver de Excel. Voy a aumentar el zoom para que se vea mucho mejor. ¿De qué se trata el autollenado? Excel es una hoja de cálculo. Si Excel hace algo bien hecho es calcular, repetir, copiar, sobre todo cálculos. Si ustedes observan bien, observan bien, lo voy a poner mucho más grande todavía, que aquí en la celda existe este pequeño cuadrito que al colocar yo el puntero del mouse sobre él se me vuelve una cruz delgada. Normalmente es una cruz más gruesa, pero colocando el puntero del mouse sobre él se me vuelve una cruz delgada. Ese es un icono y ese icono se denomina autollenado y miren la utilidad tan grande que tiene. Supongamos que yo necesito hacer los números del 1 al 30. ¿Cierto? Ahora sí voy a disminuir el zoom. ¿Cierto? Lo voy a poner un poco más normal. O hasta el 17, hasta el 15. Entonces, aquí como título voy a colocar entonces número y voy a comenzar a escribir los números. Pues podría escribir los 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Sería una forma. ¿Listo? Entonces, pero lo que les quiero mostrar es entonces es lo que les quiero mostrar es el icono de autollenado. Entonces, como les quiero mostrar ese icono de autollenado entonces miren cómo trabaja de interesante. A borrar esto entonces. Yo escribo el número 1, le doy Enter, escribo el número 2, le doy Enter, listo, y selecciono el 1 y el 2 con el mouse. Con el mouse. ¿Listo? Ahí está. Miren cómo quedaron los dos numeritos seleccionados y aquí está el icono de autollenado. Basta con mucho cuidado, eso sí, con mucho cuidado, arrastrar desde aquí hacia abajo en este caso y él automáticamente me va generando los números. En este caso los necesito hasta el 15. Entonces, aquí ya me dice que voy en 15 y sencillamente suelto y ahí están los números. ¿Listo? Vamos a volverlo a repetir. Vamos a volverlo a repetir. Voy a eliminar. Voy a ubicar acá. Vuelvo y juega. Escribo el número 1, le doy Enter. Escribo el número 2, le doy Enter. Cojo con el mouse, arrastro desde acá, o sea, desde la celda A2 hasta la celda A3. ¿Cierto? Ahora, me ubico en el icono de autollenado, tiene que tener buena precisión, arrastro hacia abajo hasta que llegue al número 15. Ahí llegué, suelto y ahí están los números. Sin embargo, Excel tiene otras características. Les decía yo ahora que Excel es un programa muy bueno para manejar números. Excelente. Es quizás la mejor calculadora que existe. Yo puedo escribir el número 2, puedo escribir el número 4 y selecciono nuevamente la misma operación que hice ahora, el 2 y el 4. Ahora, cojo el icono de autollenado, lo arrastro hasta acá, suelto y él me genera los números pares. Voy a volverlo a repetir, pero ya con los números impares. Entonces, el 1, el 3, selecciono, me ubico en el icono de autollenado, arrastro hacia abajo, suelto, y ahí está. puedo escribir cualquier otro número. Por ejemplo, puedo escribir el 5 y el 14 y generar la secuencia. Selecciono, icono de autollenado, arrastro hacia abajo, suelto, y ahí está. Miren que me sigue la secuencia. Sin embargo, existe algo mucho más interesante dentro del Excel. Y es que el autollenado, en vez de arrastrar, se puede hacer con el doble clic. Miren, yo les muestro. Supongamos que yo quiero repetir el nombre de, ¿qué le digo yo? De universidad. La palabra universidad la quiero repetir hacia abajo. Hasta acá, hasta la fila 16. Esta es la fila 16. Esta celda sería entonces E, columna E, fila 16. Ahí estoy ubicada. Quiero repetir la palabra. Entonces, pues lo normal, lo que todo mundo haría, sería copiar y pegar. Pero Excel, le da una facilidad a uno. Perdón, le da una facilidad a uno mucho mejor. Y es, arrastrar desde el icono de autollenado, miren, o darle doble clic. Le voy a dar doble clic. Doble clic, y automáticamente me llena. Listo. Voy a volverlo a repetir. Voy a coger la palabra Colombia. Enter. Me devuelvo a donde estaba. En este caso la celda F2. Me ubico en el icono de autollenado. Le doble clic, y miren como me repite. ¿Cierto? En este caso, él me repite hasta donde va la información. ¿Cierto? Vuelvo a repetirlo, pero ya con números. Por ejemplo, lo mismo que hicimos ahora. El 1 y el 2. Arrastro. Perdón, selecciono. Y le voy a dar doble clic. Doble clic. No voy a arrastrar, sino que le voy a dar doble clic. Ahí voy. Y automáticamente me llena. Lo mismo va a ocurrir con los números pares. Bueno, en fin, yo creo que ya es bastante obvio el proceso del autollenado. ¿Por qué se vuelve tan importante el autollenado? Porque muchas veces uno no maneja listados de 3, 4 personas. ni siquiera de 10 o 20. Puede manejar 200. Puede manejar 2,000, 20,000 o 200,000. Entonces, hacer los procesos uno por uno sería bastante complejo. Para ello, sencillamente, entonces, se genera los otros elementos empezando con el primero a través de el proceso de autollenado. ¿Listo? Entonces, vamos a eliminar esto de acá. ¿Sí? Este proceso de autollenado con los números es un proceso que pueden ejercitar viendo este video. ¿Correcto? Voy a seleccionar acá. Miren cómo selecciono. Voy a eliminar y hasta aquí entonces llegamos a la cuarta entrega. El autollenado.